Bueno, nada, antes de todo darles las gracias por todo por toda la documentación los ejercicios que habéis enviado los canvas están están súper bien muchísimas gracias ahora quiero escucharles un poquito para saber cómo ha ido el proceso de bueno, nada, de pensar en una sesión de co-creación trabajar en los canvas pero también aprovechar esta sesión que es la última y la idea de esta sesión de hoy serían tres partes la primera, hacer una recapitulación un poco de todo que hemos visto desde el inicio porque al final la sesión de hoy se llama evaluación evolutiva que es como en teoría todo esto que estamos todas estas herramientas, elementos que hemos estado trabajando es parte de de lo que llamamos de evaluación evolutiva entonces hoy sería un poco enfocar en esta en esto qué queremos decir y por qué es importante y no y principalmente cuál es la diferencia cuando hablamos de una evaluación que es evolutiva de las evaluaciones tradicionales que es normalmente como solemos trabajar en nuestros proyectos con indicadores indicadores de impacto etcétera entonces la idea es hacer una recapitulación de todos los elementos y aprovechar aquí para si alguien tiene cualquier duda porque sé que hay gente que sigue trabajando en los ejercicios pasados no hay ningún problema vale voy a dar una fecha límite para quien quiera terminar de entregar y hacer y quizá han surgido algunas dudas durante el camino de igual del mapeo algo específico de la escucha o simplemente cualquier comentario de todo sobre todo el proceso como ha ido entonces aprovechar este primer momento sí para hacer esta recapitulación y luego entrar en lo que sería el el y la perdón la recapitulación obviamente entraríamos en la la clase pasada que hemos hablado principalmente de la cocreación he visto que muchísima gente ha trabajado en los en los canvas y pensando en organizar sesiones y estaría estoy curiosa para saber si esto bueno fue una idea que igual surgió simplemente para hacer un ejemplo si estáis pensando en en al final hacer estas sesiones que habéis propuesto en los ejercicios y la última parte hay el examen hoy pero el examen lo que voy a compartir estará también obviamente se puede hacer online online o sea después de la sesión no hace falta que que hagan ahora mismo entonces porque sé que hay gente que está aquí en este curso y que no está presente entonces si os parece si queda tiempo os dejo los 10 minutos finales para que puedan hacer el ejercicio y y los que no termináis no hay ningún problema me podéis enviar durante durante los próximos días vale pero quería dedicar ahí un poquito para explicar qué es el bueno es que tenemos que hacer este examen vale es simplemente nada múltipla elección y es muy sencillo vale nada así que si os parece empezamos con la recapitulación seguido con las dudas que tengáis o comentarios preguntas sobre sobre todo un poco que hemos que hemos visto durante estas estas semanitas de trabajo de formación hoy como he comentado las sesiones sobre evaluación evolutiva para la gestión de la participación en las entidades y profundizaríamos un poco en la herramienta la herramienta es todo es la matriz que ya veis yo la he introducido desde el inicio para que podáis ya ir conociendo e ir trabajando con ella pero igual han surgido dudas aquí entonces nada una apuesta en común un poco sobre los canvas y la sesión pasada una parte más teórica con lo mismo algunas herramientas o como otra o qué significa la evaluación evolutiva y nada las dudas y explicación de la prueba no voy a dejar 25 minutos porque creo que no es necesario y podéis hacer después entonces antes como os acordáis siempre empiezo con esta gráfica para hacer toda la recapitulación un poco de lo que llamamos de enfoque de innovación social pero que también es parte de un proceso que llamamos de evolución evolutiva la evaluación evolutiva significa que evaluamos y estamos presentes desde el principio incluso antes del inicio de un proyecto de una iniciativa y podemos ir midiendo y evoluyendo conforme vamos trabajando y adaptando conforme se desarrolla la iniciativa y lo que significa que se adapta al momento entonces es distinto y ahora voy a explicar con más detalle de una evaluación que tienes unos objetivos al principio establecidos y al final evalúas si has logrado llegar en estos objetivos la evaluación evolutiva no va tanto por ahí ya va acompañando la evolución de los resultados y ahí de qué hablamos del mapeo de la escucha la interpretación colectiva que nos permite hacer este primero chequeo de qué información tenemos y si esta información que tenemos está respondiendo a las percepciones que existen que faltan las cocreaciones entonces todo esto es evolutivo como sabéis el sistema de mapeo y aquí es donde empieza la recapitulación que sería el primer elemento del enfoque que no es linear os acordáis que como le llamo primer elemento porque fue el primer elemento que hemos visto pero no significa que cuando vamos a empezar un proyecto o una iniciativa o aplicar un enfoque de innovación social que necesariamente empezamos por el mapeo se puede empezar haciendo una sesión de cocreación tenemos un reto identificado y queremos saber por donde podemos empezar y a partir de ahí ir mapeando identificando agentes iniciativas hacer escucha interpretación colectiva y volver a hacer eso os acordáis que este proceso no es que es una línea mapeo escucho interpreto y cocreo no se alimenta y es continuo seguramente cuando estabais haciendo el canvas y luego quiero escuchar de cómo ha ido habéis pensado en los en los agentes y en las iniciativas que existen para pensar en esta sesión ¿no? ¿a quién puedo invitar? ¿no? pues vuelves a tu mapeo y dices joder pero aquí había olvidado que esta organización es importante ¿no? entonces el mapeo y durante la sesión seguramente viene una organización o incluso un agente que no estaba identificado en el mapeo pues ahí entra entonces te permite incluso ir mirando la evolución de de tu bueno de tu iniciativa o incluso si es una herramienta que te va a ayudar al final a mejorar la gestión interna de la propia entidad entonces bueno ¿con quiénes teníamos contacto? ¿con quién hablábamos? ¿y cómo vamos ahora? ¿no? hemos aumentado el número de agentes el número de conexiones entre agentes todo esto el enfoque de innovación social de evolución evolutiva nos permite identificar ¿no? y el mapeo que sería el primer elemento que hemos visto es esto ¿no? es como es la capacidad que tenemos ¿no? de visualizar este sistema que es súper complejo por un lado visualizamos todos los agentes y por otro las iniciativas ¿no? que hacen estos agentes importante también las iniciativas que hacen en diversos niveles ¿no? porque muchas veces siempre nos centramos en el mapeo muy interno o bastante comunitario ¿no? porque claro es el enfoque que trabajamos desarrollo comunitario pero igual hay iniciativas que son de gran escala incluso de servicios públicos que que dejamos o que he olvidado pero que tienen bastante importancia a la hora de ¿no? de bueno de buscar acciones o de buscar colaboraciones y etc entonces ¿os acordáis que tenemos por un lado esta herramienta donde identificamos todos los agentes si es privado público tercero sector etc y por otro ¿qué hacen? ¿no? hasta ahí habéis trabajado bastante en la matriz habéis llenado y una cosa que no he mencionado mucho pero que es importante no sé si alguien creo que sí porque he visto que había gente que ha llenado hay una columna que pone la fecha ¿no? al lado izquierdo y esta fecha es importante porque nos permite visualizar la evolución ¿no? que vamos a hablar hoy de la evolución evolutiva entonces por ejemplo hemos empezado a hacer este mapeo en mayo ¿no? y quién está trabajando y si seguimos y de repente volvemos a mirar nuestro mapeo en mayo del año que viene vemos que ha mejorado o hemos o muchos agentes no hemos contactado ¿cuál fue la evolución? desde mayo de 2024 hasta mayo de 2025 hemos ha aumentado el número de agentes de iniciativas ¿cuál de ellas están operando? ¿no? te permite un poco entender cómo va funcionando el sistema y aquí vuelvo a decir la escala puede ser distinta puede ser voy a aplicar este enfoque dentro de la propia entidad para entender un poco cómo vais trabajando incluso en vuestro departamento o sea en vuestro hueco ¿sabes? organizo mis contactos mi red o empezáis a hacer una evaluación no es el objetivo es desarrollo comunitario trabajo en colaboración con otras tres cuatro entidades y gestionamos este enfoque porque el objetivo es crear vuelvo al ejemplo una mesa comunitaria o el objetivo es fomentar la participación en buscar recursos pero que no lidere mi entidad y sí que sea algo colaborativo pues igual esta herramienta puede ser una manera de gestionar esta colaboración colectiva luego una vez trabajamos el mapeo también otro elemento importante que es muy clave para todo el enfoque de innovación social es la escucha que se puede hacer de distintas maneras escucha observación conversaciones bueno creo que ahí hemos hablado en muchas sesiones todos los ejemplos y aquí principalmente cómo activar canales que existen yo creo que la diversidad de canales nos da información distinta o sea no solo conversaciones pero cuanto más diverso más diversa será la información que tenemos y esto claro la escucha va conectada con todo el análisis de las percepciones que las percepciones es que existen en una comunidad pueden ser incluso contradictorias hay percepciones que dicen que que sí que las personas con discapacidad están integradas en la comunidad y tienen esta percepción de que no sé por qué se quejan pero están ahí hacen no como yo en muchos enfoques ya sé escuché gente pero por otro lado no mira esto no es así entonces es importante tener las diferencias de percepciones que existen en una realidad y esto ya hemos hablado luego la interpretación colectiva es esto una vez que escuchamos mapeamos identificamos es nuestra visión o sea es la visión de la entidad de quien está haciendo todo el análisis de quien está haciendo todo el trabajo entonces yo interpreté que existe este perfil de personas que piensa de esta manera pero igual llevo una sesión y me dicen nadie reconoce que existe y me dicen yo no reconozco ese perfil igual fui una persona pero este perfil no es un patrón de pensamiento o sea no es que existe un patrón de pensamiento que dice que las personas con discapacidad están adaptadas igual esto está bien porque contrastamos y dicen pero aquí falta toda la percepción no sé no habéis de las entidades que trabajan con ex entonces es importante contrastar siempre porque al final es nuestra es nuestra visión cuando le vas a la comunidad es cuando genera esta inteligencia colectiva y delibera y siempre acaba surgiendo muchos retos que compartimos en estas sesiones y oportunidades igual ya hace como el link a la co-creación vale para esto que hemos identificado que podemos hacer para mejorar y aquí otra vez la inteligencia colectiva en co-creación al revés de un experto una entidad decir mira tenemos este reto y vamos a crear esto con este objetivo igual no no responde a lo que las necesidades cuando tenemos otras personas participando de la co-creación y claro y luego una iniciativa que empieza a ser co-creada es co-diseñada y en fin se prototipa empezamos a ponerla en marcha pero un prototipo podemos poner tres cuatro prototipos a la vez depende del tamaño la estructura de que estamos hablando e ir testeando y decir mira lo interesante de trabajar con este enfoque que le llamamos de innovación social que al final es trabajar con un portfolio tienes muchas iniciativas etcétera es bueno llegamos a un momento que tenemos tres iniciativas clave que queremos testear en la comunidad que pueden ser de nivel pequeño comunitario como una mesa o más grande de cambiar por ejemplo crear un sandbox que sería como un sandbox de regulación cambiar hacer una prueba de como si cambiáramos la regulación que cambiaría porque igual la barrera es alguna regulación que no permita que no permite que cierto objetivo salga adelante entonces se crea estos sandbox regulativos donde esta regulación no existe para probar y ver mira ha funcionado y esto se puede ir escalando con instituciones públicas o con quien esté involucrado hay diversas se puede ir cuando cuando digo de trabajar con uno dos tres prototipos porque al final uno no funciona pues eliminas entonces la puede puede ser que uno vaya bien y los otros dos no pero así es diversificado la manera como como trabajas entonces un poco llegamos ya al escalado entonces este prototipo ha funcionado claro hace ese escucha y ahí voy a entrar un poco más en detalle ahora sobre cómo podemos entender los cambios que se están produciendo y poder evaluar mira esto va bien vamos a escalar hay otros colaboradores interesados y así seguimos y claro y siempre volvemos a escuchar porque si estamos implementando una iniciativa aunque sea pequeña hay que ir escuchando a la comunidad y a las personas involucradas como qué expectativas teníais se está cumpliendo o qué cambio habéis percibido o sea mucho más que medir los cambios de una manera cuantitativa numérica de antes había dos ahora hay siete había antes tres familias ahora hay dos no o sea vale has disminuido el número de familias desde que empezó qué está pasando no por qué por qué ha bajado la participación qué están diciendo las familias por qué había empezado con diez y está terminando con dos qué está qué expectativa tenías que no se ha cumplido o igual sí que se ha cumplido pero es que no 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 hay tiempo en fin al escuchar puedes entender mejor dónde está el error o dónde está el problema y podéis actuar antes de terminar vale entonces a ver cambiamos de dirección no están participando porque el horario es fatal pues nada qué horario mejoraría para mejorar la participación pues mira si fuera a las cinco para mí genial pero a las cuatro no puedo no sé me invento no no el problema es el acceso es que no hay la accesibilidad del local no ayuda o no llega la información yo solo sé cuándo va a pasar porque cuando ya pasó la información no es clara entonces claro ahí con la escucha puedes ir entendiendo qué está pasando y principalmente y ahí voy a dar ejemplos ahora cómo esta narrativa puede cambiar cuando escuchas empiezas una iniciativa y preguntas qué piensas por ejemplo crear la figura del conector comunitario y que lo que hicimos y creo que quien está trabajando con el proyecto Mi Casa de Plena sabe muy bien qué es el conector comunitario o conectora que al principio Plena y las entidades que trabajaban eran muy desconfiadas y pensaban esto no va a funcionar ya tenemos nuestras propias estrategias ya sabemos cómo actuar qué esta persona va a hacer no lo veo conectando había muchísimas como dudas y entonces hemos hecho un proceso de escucha inicial para saber las percepciones y principalmente para entender expectativas durante el proceso volvemos a hablar y ahora estamos qué ha pasado después de dos años y puedes ver el cambio de percepción y de narrativa cómo eran cómo estaban en el medio y ahora cómo ven esta figura y cómo estamos co-creando esta figura todos los retos que implica todas las oportunidades y cómo qué tiene que tener un conector comunitario bueno he hablado así súper rápido repasando un poco todos los elementos para que veáis cómo están conectados y la importancia de la evaluación y principalmente la evolución de todos estos elementos así que antes de entrar con un poquito más de calma en detalles lo que sería la evaluación evolutiva y la tradicional voy punto a punto con tranquilidad hablando de co-creación quería saber si durante vuestro proceso de creación del canvas de pensar en organizar una sesión de co-creación cómo ha sido el proceso he visto que habéis propuesto diversas actividades si la idea es de verdad hacerla o si fue un ejemplo para la para la bueno para hacer el ejercicio y si pensáis pues nada cómo va el proceso si tenéis alguna duda todo todo bien vais a todos que y todas que habéis entregado el canvas para hacer como actividades comunitarias de sensibilización co-crear en ferias vais a a ejecutar esta gema así que que haces así como cómo va el proceso ay no te escucho escucháis a ella no verdad vale no todavía no ahora sí ahora ahora perdona lo tenemos calendarizado para junio la idea es bueno pues tenemos a nosotros estamos en el departamento de la parte laboral de orientación información y hacemos empleo con apoyo entonces actualmente tenemos a casi 40 personas trabajando con discapacidad intelectual la idea es crear un evento para todas esas empresas los directivos de las empresas ya sea de la administración pública o privada y las personas de apoyo que tienen en el trabajo entonces bueno pues sería en un salón de un hotel que contrataríamos y haríamos pues una pequeña primero una pequeña sensibilización haríamos una actividad de participación y de exposición de experiencias haríamos también una evaluación de todo de todo este proceso el proceso de apoyo y del proceso de insinción la persona con discapacidad y luego un aperitivo para compartir experiencias un poco más cercanas que bien y vas a utilizar alguna herramienta he visto que por ejemplo el canvas has trabajado si la idea es seguir trabajando en pequeños grupos con ellos para desarrollar en primera instancia en primera instancia es la primera vez que lo vamos a hacer entonces como hemos hecho en experiencias anteriores lo hemos hecho con las personas usuarias creamos un evento el año pasado y lo que hicimos fue hacer unas dinámicas de evaluación recoger todas esas opciones luego a partir de ahí hicimos creamos Google Forms para preguntar de todas esas opciones cuál era más viable y a día de hoy pues se ha llevado a cabo formaciones para personas con discapacidad en el ámbito laboral lo que ellos han elegido y hemos instaurado en el servicio las aportaciones que ellos nos han ido dando desde diciembre así que la idea es pues hacer este modelo para también las empresas Genial perfecto gracias que más suerte y nada si necesitas cualquier cosa puedes enviar un correito yo también comento que en la carpeta de herramientas que subí todas las herramientas de escucha voy a subir también todas las herramientas que tenemos para cocreación si queréis utilizar o sea por ejemplo el póster de concepto que es esto que está en la pantalla al lado del canvas es un pre canvas ¿no? es bastante más friendly y es más fácil al principio ¿no? que llegar con un canvas de negocios y tal es ella tiene es que no se ve aquí pero hay hay la parte detrás también que hay otras cuatro preguntitas que ayuda a a a desarrollar lo que queráis ¿no? y y hemos utilizamos bastante el póster de concepto al principio con las comunidades familias porque es más es más no sé es más visual es más fácil luego el canvas desde ahí toda esta información que sale del póster de concepto se puede plasmar luego al canvas y ahí sí para porque la idea es de una co-creación es que estamos co-creando ¿no? entonces no no hacemos una pero igual damos seguimiento ¿no? o sea quién debería participar ¿no? que serían los los agentes clave igual se reúnen otras otras veces ¿no? para ir desarrollando esta iniciativa o igual un prototipo y ahí sí podéis ir trabajando con más detalle en todo el canvas ¿no? o sea vale esta es la información general que tenemos pero ahora financiación todo esto va poco a poco pero para una como lo que por ejemplo el póster concepto es una herramienta bastante interesante y sé que muchos y muchas no sé si vais o habéis pensado preorganizar incluso aprovechar una feria que hay bastante gente pues podéis imprimir así que estará en la carpeta hay también para quien es más interesado y quiera hay también como unas 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 herramientas de para identificar cuando ya está muy avanzado ¿no? algún proyecto y queréis analizar como la importancia de cada stakeholder ¿no? bueno este agente es clave tiene que participar en todas las sesiones porque son hay unos que bueno igual por ejemplo el ayuntamiento igual al principio no pero hay que estar informado ¿no? porque igual en un principio en un futuro hay que hacer comunicación con ellos etcétera entonces claro para los que y las que quieran también hay estas gráficas y estas herramientas que van un poquito más allá ya de cuando una iniciativa ya tiene un siguiente momento ¿no? que ya está a punto de ser implementada o de de ser si es una idea más innovadora que nunca se ha hecho que se va a prototipar con otros agentes igual hay estas herramientas que ayudan a gestionar es que no entro mucho en detalle porque esto ya es más avanzado y podríamos claro hay con un seguimiento o algo hacer un plan para trabajar con ellos así que gracias Gemma por compartir la experiencia no sé si alguien más que se anima o igual alguna pregunta en general sobre todo el enfoque sistema de mape escucha interpretación colectiva es el momento yo a ver pues yo empecé con una idea y he ido cambiando esa idea de co-creación entonces sí que he visto como como que a través de todo esto que hemos ido aprendiendo pues en este ejercicio de co-creación contar con las personas o sea hacer una escucha activa por ejemplo lo que tenga que ver con la accesibilidad cognitiva o sea porque al final es una cosa que nos que nos viene bien a todos pero que actualmente pues no está no está nada implantada en ningún municipio es verdad que nosotros aquí tenemos un programa que se llama Aga Fácil que sí que ha hecho la accesibilidad cognitiva de entornos de los colegios de primaria pero la idea sería pues poderla hacer en todos los servicios por lo menos en los públicos que tiene el municipio entonces también para que la ciudadanía también nos diera ese feedback de lo que considera importante y en qué edificios consideran que debería de estar y además sería una forma de hacer partícipes pues a las personas que que son los que ahora no me sale la palabra pues a las personas con discapacidad que trabajan en este proyecto darles a los validadores claro claro y y qué herramientas estas o sea qué tipo de o qué estructura de escucha piensas en hacer o estáis haciendo pues es que de momento le estamos dando una vuelta por eso yo empecé con con un trabajo de co-creación y ahora pues hablando con mis compañeros pues claro digo pues voy a subir la tarea que yo tenía pensada digo pero vamos a darle una vuelta porque nos puede venir muy bien para claro para pues de cara al año que viene porque este año pues es verdad que ya todos los presupuestos y todo está como muy cerrado y bueno yo la co-creación que no la he subido es verdad que estamos trabajando en la mesa de convivencia que ya conocéis la semana que viene tenemos las jornadas de convivencia entonces hemos hecho de tal forma como que unas entidades participen en las actividades de otros ah qué bien claro entonces así parece que está todo como muy interrelacionado entonces por ejemplo nosotros hemos creado un vídeo que es canastas por la convivencia y que lo que una de las cosas que hemos hecho es hacer partícipe a los clubes deportivos que hay en el municipio entonces vamos a ir vestidos con diferentes equipaciones de los clubes deportivos que hay qué bien y con los balones de baloncesto de diversos uno morado uno amarillo uno naranja uno rosa sí 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 qué bien así que ahí estamos a ver si el tiempo nos lo permite también es ahora este fin de el fin de que viene vale hay como un espacio al aire libre donde vamos a estar 12 entidades del tercer sector pues pues bastante o sea que bien o sea y esto es el resultado del trabajo de la mesa ¿no? al final claro exacto trabajáis en coordinación que bien que vaya bien si necesitas alguna algún input o alguna cosa pues puedes enviar un correo vale gracias nada a ti eso no sé si alguien más se anima o quiere tiene alguna duda algún comentario no solo en el caso de lo que hemos presentado nosotros sí que es verdad que ahora mismo bueno como decía la compañera porque es verdad que el tema del presupuesto y no tenemos así ninguna verba que destinar a ello pero sí que hemos considerado después de ver la foto aquella de que pusiste de ejemplo de la señora en una feria de cáritas se nos ha abierto un poco la idea de que ya tenemos espacios que estamos utilizando donde viene agentes de la comunidad de diferentes sectores pero que si están en esos locales son porque tiene alguna sensibilidad o alguna relación que puede ser personal o laboral con con la actividad social que nosotros con nuestra son social por así decir en la comunidad entonces nos pareció que bueno pues es un buen espacio que no requiere recurso ningún especial ni propiamente una dedicación de profesionales digamos añadido sino que aprovechamos los recursos que tenemos y podemos de esa manera ir no tanto cocriando porque no llega a una cocriación por así decir pero sí que es ahora mismo una manera de que tenemos para para escultar y encima de todo por empezar lo que sería un mapeo alargando la idea que tenemos que se limita mucho a nuestro entorno inmediato claro es genial incluso se puede ir preguntando qué oportunidades porque esto ya al final es un pre-co-creación o sea qué ideas que pueden surgir de ahí que se pueden luego desarrollar y la verdad que para nosotros siempre en todas las formaciones al final está este formato está funcionando bien tenemos hacemos acompañamiento a fañas que es también con plena y y justo también por presupuesto recursos ya no no podían hacer nada pero al final sí que van a hacer lo mismo poner como una urna una pequeña cajita con bueno quieres participar y de hecho van a invitar para la feria del niño o de las niñas que ahora y la idea es que pongan porque ahí trabajan con pisos cuando las personas con discapacidad viven en pisos y ellos participaran con camisetas haciendo las o sea ellos estarán como en la organización de esta de esta cajita para porque el objetivo ahí era también llamar un poco la atención y sensibilización entonces ellos estaban como liderando la caja y toda la pero es una buena herramienta y es fácil porque al final no necesitas mucho aprovechas un espacio que existe gracias Catarina por compartir y sé que trabajas con Sara ¿no? ¿no? sí así que nada no sé si alguien más quiere hacer algún comentario bueno nada si tienen alguna duda y si no voy a voy a voy a empezar o sea un poco entrar con un poquito más de detalle en lo que empecé a hablar sobre la evaluación evolutiva y nada podéis interrumpir abrir el micro y si os acordáis de alguna duda pues genial ¿vale? ay perdón he puesto ¿veis en la pantalla? ¿no? está bien vale pues a lo que es que tengo dos pantallas y tengo el powerpoint en el otro lado bueno este nada el proceso de evaluación evolutiva ¿no? como yo ya comentaba tiene como objetivo entonces preguntarse en tiempo real ¿no? si los pasos que estamos dando en la ejecución del proyecto de una iniciativa etcétera están contribuyendo ¿no? para los los fines estratégicos de la intervención ¿no? o por ejemplo si hay alguna alternativa que no habíamos pensado al principio ¿no? cuando empezamos a co-crear o a implementar esta iniciativa ¿no? si hay hay algo que no habíamos pensado pero que surgió durante todo el desarrollo ¿no? o sea no habíamos pensado en esto entonces igual aquí hay que cambiar la dirección como yo poco había comentado antes ¿no? entonces esta es la clave de una evaluación evolutiva ¿no? ¿por qué? porque decimos desde ALSE decimos que nosotros y bueno acreditamos que desconectar ¿no? todo que es el diseño de la intervención del proyecto o de la iniciativa ¿no? de la estrategia de evaluación ¿no? puede generar muchísimos problemas ¿no? ¿y por qué? porque tenemos bueno tenemos diseños de intervenciones que tienen un carácter muy experimental ¿no? estamos experimentando la figura de un conector comunitario o la mesa comunitaria ¿no? o de innovación pero luego seguimos evaluando ¿no? con estas herramientas tradicionales de gestión de proyectos ¿no? que son que son dos lógicas que al final son muy diferentes ¿no? quieres innovar pero sigues evaluando con recursos y indicadores por decir ¿no? más tradicional ¿no? entonces aquí en esta tabla vais a ver un poco la diferencia ¿no? no sé no sé si en vuestros trabajos cómo trabajáis ¿no? si trabajáis siempre cómo es el equipo cómo hacéis evaluaciones de todas las iniciativas que estáis trabajando ¿no? pero la lógica tradicional ¿no? de evaluación de un proyecto tradicional tú lo que buscas tú lo que buscas es saber si hiciste lo que dijiste que iba a hacer ¿no? al principio y qué impacto ha tenido ¿no? esto es la esto es la clave planeas y luego ves mira funcionado no punto en un proceso de evaluación evolutiva ¿no? que lo que vamos a encontrar es que cada paso que damos es un paso de adaptación y de experimentación ¿no? que requiere una serie de herramientas diferentes o sea el mapeo la escucha ¿no? la co-creación entonces esto por ejemplo que veis aquí ¿no? es la diferencia principal entre uno y otro entonces el objetivo de una evaluación tradicional pues apoyar la mejora y la medición ¿no? vas a medir en la evaluación evolutiva apoyas procesos de innovación y adaptación creo que la palabra clave en la evaluación evolutiva es adaptar ¿no? los entornos son dinámicos y podemos hablar de una iniciativa muy pequeñita comunitaria en el barrio pero asimismo es muy cambiante porque no pero podemos podemos hablar de un proyecto grande en una comunidad que involucra todos los niveles pero también es ¿no? una política de como plena o tal todo es cambiante son entornos dinámicos ¿no? entonces para nosotros la palabra es clave perdona hay mucho polen en el aire estos días madre mía en Barcelona esta época no se puede respirar bueno los roles y las responsabilidades ¿no? en una evaluación tradicional normalmente el equipo que evalúa ¿no? una entidad o una organización contrata expertos ¿no? en analizar y hacer como análisis de impactos ¿no? y en nuestro enfoque de innovación de sociedad de población evolutiva es el propio grupo ¿no? el interno que está integrado dentro de la iniciativa que está implementando y testando estas nuevas soluciones en tiempo real ¿no? entonces vosotros vosotras sois lo que estáis evaluando todo ¿no? porque pues parte es que ahora contratamos a esta empresa que es ¿no? que no de hecho muchos en muchos proyectos los evaluadores no entienden ni el contexto ni toda la ¿no? el cambio que existe y por lo mismo ¿no? la medición al final en la tradicional se va a centrar en criterios muy preestablecidos ¿no? es esto y era lo que habíamos planeado ¿no? y en el otro lado la evolución evolutiva son impactos mucho más centrado en los valores ¿no? y aquí hago mucho hincapié que trabajamos con las narrativas los cambios las percepciones ¿no? y luego yo creo que para para nosotros que para mí es lo más importante los criterios ¿no? entonces una evolución evolutiva tradicional al final tiene rigor ¿no? tiene que tener bastante credibilidad con con agentes externos ¿no? o sea estamos midiendo esto hemos logrado esto ¿no? y al final la evolución evolutiva nos permite otra vez más vuelvo con la palabra adaptabilidad ¿no? que trabajamos tenemos la mentalidad que estamos trabajando con un sistema súper complejo ¿no? que es ambiguo ¿qué es esto? hay percepciones que son incluso contradictorias ¿no? y y que y a partir de ahí hay que estar abierto ¿no? para adaptarse a esta realidad y es un trabajo en equipo muchas veces ¿no? o sea una evaluación evolutiva trabajas con no solo dentro mirando a tu entidad a tu organización pero siempre colaborando y generando lo que llamamos de inteligencia colectiva ¿no? no sé si antes de entrar en lo que bueno no voy a uno por uno pero lo que serían una de las diferencias principales también es que una evaluación tradicional al final trabajamos con indicadores bastante cuantitativos ¿no? o sea números tablas etcétera y en este enfoque lo que intentamos incorporar es un cambio de narrativas ¿no? o sea indicadores que van mucho más a lo cualitativo ¿no? por eso hacemos escuchas etcétera entonces no sé si de momento hay algún comentario en vuestras entidades en proyectos ¿cómo trabajáis con la evaluación? o sea normalmente es una una es un equipo externo o sois vosotras y vosotros mismos que que hacéis las evaluaciones qué criterio utilizáis bueno cualquier cosa está abierto el espacio yo creo yo creo nosotras por ejemplo sí que o sea yo sí que veo que la tendencia es ir hacia una evaluación que sea más evolutiva pero en realidad luego a veces el sistema casi nosotros estamos ahora preparando otra subvención que sale ahora y te obliga a que sea una evaluación tradicional con unos indicadores que te dice que tiene que llegar a más menos cinco puntos y si hay una desviación de tanto tienes que hacer estas acciones entonces a veces es difícil cuando presentas un proyecto por ejemplo a una subvención de salud o de a veces parece que no tienes rigor si no planteas unos indicadores pues eso al final que pasas unos cuestionarios lo que sea bueno unos indicadores pues más tradicionales para evaluar muchísimas gracias porque es clave lo que has dicho y creo que era ahora iba a llegar justo a este punto a ver que cuando hablamos aquí es un poco para que entendáis la diferencia pero nunca significa que dejamos de lado la tradicional para aplicar una evaluación solamente evolutiva lo que proponía la evaluación evolutiva tradicional tiene que existir exactamente porque el sistema nos pide o sea para cualquier proyecto para cualquier intervención hay que seguir ciertos criterios esto y vamos a seguir midiendo pero la propuesta y la idea es que se complemente y principalmente tenga en cuenta la evolutiva o sea que venga un equipo experto de fuera que tiene que evaluar con indicadores cuantitativos pues genial pues siga pero por otro lado que el equipo que está trabajando en terreno o el equipo que está implementando esté constantemente evaluando ¿no? y midiendo como el cambio de narrativas el cambio en el mapeo y tal porque esto es lo que va a producir la diferencia y que podemos llegar a una transformación que podemos decir que sea un poco más sistémica o más completa pero es verdad que se complementa ¿vale? tienes toda la razón es muy difícil que no dejar de lado la tradicional porque tiene su importancia ¿no? solo que muchas veces nos centramos solo en esta mirada más estricta más bueno congelada y adaptarla y seguir haciendo esta adaptación y esta adaptabilidad sería es clave ¿no? entonces gracias por el comentario y por ejemplo aquí vais a ver ¿no? que tenemos algunos hay muchos indicadores ¿no? pero veréis que al final nos centramos bastante mucho en el cambio de las narrativas y las percepciones locales ¿no? entonces intentamos medir si la intervención al principio qué tipo de narrativas existían ¿no? y qué tipo de cambios se van produciendo durante la intervención ¿no? medir esta evaluación de las narrativas tiene mucho más valor que algunos indicadores de números ¿no? pero vais a ver que también durante el proceso de una evaluación evolutiva se combinan ¿no? entonces más más cantitativo ¿no? si hubo aumento en el nivel de participación número de personas que fueron beneficiadas ¿no? todo esto obviamente vamos incorporando en nuestros indicativos pero igual aquí añadimos como vale ¿cuál es la calidad ¿no? que cambien las relaciones y que cambien las estructuras a lo largo de tiempo ¿no? como resultado de la intervención de la actividad fueron más endógenas o exógenas ¿no? ¿qué aprendizajes hemos tenido? entonces junto con una evaluación que sea más numérica y tal también podemos ir evaluando y entendiendo a través de las narrativas y del mapeo ¿no? como porque el mapeo también nos acordáis que en la matriz claro que hemos tenido tiempo pero trabajamos las conexiones ¿no? un mapeo bien estructurado y la importancia de como Ada comentaba ¿no? Eva perdón como Eva comentaba que la idea es trabajar en colaboración con otras entidades entonces ¿cómo era a principio antes de existir la mesa ¿no? ¿cómo trabajaban las entidades? seguramente isoladas cada una en tu en tu caja cada entidad en su mundo o sea yo hago mi iniciativa ellos hacen la suya si no hablamos y ahora después creo que son tres años ¿no? de colaboración si si habéis recogido por ejemplo las narrativas de las organizaciones y de las entidades que empezaron a participar yo no sé pero puedo estar equivocada pero seguro había mucha gente con desconfianza pero ¿por qué estamos haciendo? esto no va a servir para nada nadie ¿no? y hacer la misma conversación ahora seguro que hubo un cambio de percepción y relación a esto ¿no? sí sobre todo porque tiene que ver con romper muchos prejuicios de religión de raza de discapacidad o sea que se han juntado muchos factores en eso y es verdad que en un principio no estaba todo el mundo por la labor ni de juntarse con la comunidad musulmana ni con la comunidad africana entonces sí que ha habido ahí un un bypass que hemos conseguido poco a poco ir normalizando claro y es interesante porque haces al evaluar si es un proyecto ¿no? que es financiado por alguien bueno te van a preguntar vale pero había vinculado ¿cuántas no? no sé entidades estaban vinculadas esto se aumenta pero también a través de la escucha y a través del cambio de narrativas se puede percibir con mucho más detalle que ha que ha producido ¿no? y ahí es también aprendemos porque esto es la es la es la clave ¿no? o sea aprendemos de todos estos procesos para una próxima o para seguir interveniendo para una próxima intervención ya desde el principio tener estos en cuenta ¿no? o sea es para esto que también que también sirve entender cómo cambian las percepciones y más que esto ¿no? como hemos trabajado cuanto más escuchamos más salimos de la superficie porque hay un discurso muy superficial en todos los lados que incluso por ejemplo era compartida entre todos y todos al primer día de la de la formación no hay participación la participación ha caído mucho las familias no participan esto ya sabe esto vamos a escuchar y esto es lo que está aquí pero si empezamos a rascar en todas estas narrativas y nada podemos llegar a lo que está produciendo de verdad esta falta de participación ¿no? y entender dónde hay que actuar ¿no? en qué momento que estamos equivocando y ahí es es ir rascando porque si si quedamos solo en la superficie vamos a seguir haciendo lo mismo siempre las mismas iniciativas las mismas acciones y no nos movemos ¿no? o sea no salimos de de dónde estamos entonces por eso yo creo que trabajar con estos indicadores que son más evolutivos ¿no? y la herramienta hay una después voy a enseñar en la matriz cómo cómo medimos por ejemplo ¿no? cómo tenemos que hacer y ahí vuelvo a entrar recursos obviamente hacer todo este proceso necesita recursos gente que esté analizando las narrativas metiendo en la matriz haciendo y sé que no es tan fácil así implementar en vuestro día a día en las entidades bueno aquí solo para que veáis un ejemplo cuando no sé si os acordáis que cuando estaba explicando un poco el tema de mapeo empezamos a mapear ah bueno perdona tenemos los perfiles etnográficos ¿no? que son hemos dentro de vamos dentro de una comunidad que estuvimos trabajando y hemos identificado estos cinco o seis patrones de pensamiento ¿no? y estos patrones hemos dado un nombre solo para ponerme una carita no significa que Pablo existe él existe Mauricio o sea son patrones de pensamiento ¿no? y tiene una idea clave cada una de estas personas entonces cuando hicimos el primer cruce para ver qué iniciativas que existen en la comunidad bueno en octubre de 2023 teníamos estas personas estos patrones de percepción que tenía una idea clave y que lo que hicimos fue ver bueno qué iniciativas que existen en el barrio o en la comunidad comunitarias que dan respuesta a esta idea pues hay cuatro ocho mira cero qué raro qué está pasando cuál es la idea clave de Mauricio ¿no? pero Mauricio está diciendo que bueno que al final por más que existan el conector comunitario que va a ser responsable por desarrollo comunitario pues tiene que ir más allá de las entidades necesita apoyo institucional etcétera esta es su idea clave pero no hay ninguna iniciativa comunitaria que responde a esto porque igual aquí hay una laguna o sea hay que incidir en esta conexión entre entre rol de esta persona que trabaja con de conector comunitario con las instituciones entonces aquí hay una laguna en compensación la Eli que tiene no esto es cero también pero a ver Pablo tiene cuatro o sea es igual la idea clave de Pablo es que sí que está respondiendo bien las comunitarias al final mira Pablo tiene 26 iniciativas que dan respuesta a su idea clave en compensación Mauricio tiene cinco y Eli igual es una por ejemplo Eli es un perfil de persona migrada con hijos con discapacidad y son personas que igual casi no hay iniciativas que responden a la idea a los retos oportunidades identificados por este patrón de personas entonces igual aquí hay es una laguna y hay que incidir entonces todo esto nos da pistas cómo está el territorio que está faltando y cómo podemos trabajar y luego porque estoy hablando de evolución porque luego después de cinco meses que empezamos a incidir en la comunidad y intentar hacer esta conexión y traer otras voces la comunidad musulmana que sí que he participado en muchas actividades y es cultural o sea no participan porque claro si estudiamos es otra visión de mundo o sea para ellos la diversión no es la misma que la nuestra entonces igual lo que entendemos por comunidad no es lo mismo que una otra comunidad entiende entonces entender esto también ayuda a qué elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de contar con una participación que en muchos barrios es irrelevante porque hay dos pero hay muchas comunidades que es importante porque son parte muy grande de la comunidad y hay que entender y mecanismos para poder incentivar la participación de ciertos colectivos que no están incluidos y luego vemos con una pequeña movida aquí una pequeña movida y que igual esto es un proyecto grande de drogas en América Latina porque tenemos un ejemplo desde aquí puede ser que ha crecido un montón porque estuvieron implementando diversos pero una cosa pequeña vas a ver que igual ahora Eli tiene tres y que ha equilibrado un poco porque con poco que habéis trabajado en el territorio ha subido y ha mejorado un poco ha respondido a ciertas lagunas que existen pero esto más que nada nos ayuda a entender un poco todo el sistema y cómo está la evolución de estas iniciativas respondiendo a estas percepciones porque esto es la clave porque muchas veces hacemos iniciativas que no responden a lo que están diciendo las personas y ahí es donde está el fallo y esto voy a enseñar muy rápido que hace el tiempo pero está bien porque era esto el objetivo ver bien el cambio esto es la matriz que ya conocéis nosotros lo que tenemos por ejemplo esto es una matriz que tenemos de que como he comentado ALC está trabajando con Plena en el proyecto Mi Casa para co-crear la figura del conector o conectora comunitaria entonces empezamos a trabajar con estas personas al principio del proyecto Mi Casa y ahora a final del año llega el final y la idea es que podemos tener claro y co-creado quién sería cuál es el perfil del conector o conector comunitaria qué característica tiene entonces claro como hicimos todo el proceso de escucha nos ha generado estos perfiles o sea un conector que más rural plena inclusión una entidad que está en terreno la persona de atención directa las propias personas con discapacidad entonces todo esto ha generado ves que teníamos unos perfiles del año pasado y ahora con la nueva escucha nos surgieron otras percepciones otras ideas claves que existen entonces ¿dónde miramos toda esta evolución? Aquí si veis esto lo llamamos de un cambio más significativo esto es súper interesante y se puede captar de diversas maneras por ejemplo quien ya está muy adelantado por ejemplo Eva ya lleva tres años haciendo lo que lo que se puede hacer es hacer vídeos que muy cortitos que la persona que está desde el inicio pueda contar ¿no? qué qué visión tenía antes y qué ha cambiado en su vida ¿no? este proceso para entender pero aquí lo que hicimos fue sobre el rol del conector ¿no? entonces las percepciones sobre el rol de conector o conectora y impacto que ha generado en la comunidad ¿no? entonces aquí ¿quién ha percibido? bueno plena y sector privado ¿qué es el sector privado? y plena decía al inicio del proceso es una figura totalmente desconocida creo que no sólo para mí pero para toda la gente es que no no sé qué vamos a hacer entonces ¿no? había mucho creo que al principio estamos bien perdidos en torno a lo que tenemos que hacer porque no tenemos herramientas bueno esto era un poco el inicio ¿no? luego si ves en el proceso podemos analizar si hubo o no un cambio porque igual no hubo no es que necesariamente hubo las narrativas nos dirán me dio la sensación de que habían personas de dentro que esperaban que el conector fuera la persona que hiciera el acompañamiento de las personas con discapacidad en la comunidad pero ahora veo que no entonces claro ha empezado a cambiar y luego en la actualidad aquí ¿no? y empiezan a decir pero me quedaría mucho más a gusto si pasasen ese tipo de forma entonces empiezan a contar nuevas percepciones y aquí al final podemos poner bueno hubo un cambio en qué cómo ¿no? entonces esto la sostenibilidad de rol si el rol es sostenible cómo la gente veía que sí y cómo ven ahora ¿no? si sobre las entidades y los conectores así era súper complicado ¿no? y cómo ha cambiado después de dos años entonces bueno esto es lo mismo utilizamos la herramienta para medir y analizar los cambios en las narrativas ¿no? y y aquí son los indicadores a estos que había comentado al principio ¿no? entonces por un lado que cambio hubo en las narrativas pero también si hubo aumento en la participación y el empoderamiento de participantes ¿no? y personas en territorio en el proceso impulsado por mi casa entonces como era al principio ¿y ahora qué están diciendo? entonces desde que se estableció se ha observado un enfoque diferente menos centrado en las necesidades individuales de cada persona sino en generar un proceso de conexión más amplio entonces puedes entender no solo que hubo un cambio pero cómo y el por qué ¿no? aquí las personas están diciendo y nivel de cohesión entre los participantes la cantidad y calidad de nuevas colaboraciones entonces todos estos indicadores se puede ir evaluando ¿no? de una manera más cualitativa con información más cualitativa que cuantil ¿no? vale pues vuelvo a la presentación perdona no sé si alguien tiene alguna duda comentario sobre bueno sobre la chapa que he dado lo siento pero es que era un poco parte de la finalización de todo este enfoque espero que paro de compartir que no encuentro donde está el slide ¿qué os pareció? más que nada si les pareció útil para en un futuro ¿no? y lo mismo o sea toda la matriz está completa limpia y quien quiere se anima interesa puede ir trabajando en ella y relenando y siempre que necesitáis no sé si alguien de vosotras o vosotros vais a aplicar para hacer el seguimiento y elaborar un plan de trabajo o no porque sé que había una opción de seguir con esto no sé si alguien que está aquí participará de esta segunda parte y para los que no las que no pues igual podéis enviar un correo y si tenéis alguna duda siempre bueno puedo ayudar a contestar Fernanda hola soy Alberto nosotros yo estoy en Gran Canaria les agradezco estar los compañeros con el programa de mi casa yo estoy en el curso sobre todo porque entiendo que en un futuro pasará a otras islas también y yo soy técnico de integración social y seguramente me tocará parte de este trabajo y me interesa estar formado el trabajo que he ido haciendo en la formación es un poco una idea que nosotros teníamos para un proyecto pero bueno que ha sido un poco desarrollarla para ver cómo iba no es nada que estemos haciendo realmente me interesa todo el proceso todo lo que las herramientas pero hay algo que siempre me ha costado un poco y que me parece súper importante también que es el tema de la pregunta o sea qué preguntas hacer cómo hacer las preguntas porque si no igual lo que nos devuelven esa escucha que es tan importante también no va a ser lo que realmente queremos escuchar y siempre como que es una herramienta la pregunta en sí algo que siempre me ha costado bastante y creo que es súper importante tener en cuenta pues eso cómo preguntamos qué es lo que hay que preguntar para saber lo que queremos conseguir totalmente totalmente de acuerdo de hecho no sé si os acordáis si te acuerdo cuando empecé a explicar todo el proceso de escucha he comentado que hay cuatro elementos fundamentales y uno de ellos es la pregunta o sea la pregunta es clave o sea normalmente este proceso de escucha que compartí con la herramienta de retos oportunidades iniciativas existentes es una primera una primera conversación igual a muchas y muchos de vosotros no ni funciona porque ya tenéis este tipo de información porque está incorporada en vuestro día a día ya sabéis los retos ya sabéis las oportunidades o sea lo que queréis es rascar y ahí es donde entra tu comentario o sea qué preguntas debemos hacer para llegar a este nivel de profundidad que no estamos llegando y aquí obvio por esto el acompañamiento y todo hay diversas técnicas incluso de escucha de cómo poder llegar rascando a todo pero claro depende un poco del enfoque aquí en este caso que he puesto de ejemplo de conectores ahora que estamos haciendo la escucha estamos justamente preguntando bueno ¿has escuchado hablar del error del conector comunitario? sí bueno bien estabas desde el principio sí ¿qué te parecía? ¿qué ha cambiado? o sea ¿qué impacto ha tenido en la comunidad? ¿qué se podría mejorar? en relación a la financiación porque claro este es un punto clave que hemos identificado que teníamos que preguntar qué es la financiación porque igual este rol ahora es financiado por esta es plena pero no plena sale del proyecto y quién se queda con este con este rol son las entidades pero claro las entidades tienen sus presupuestos o tienen sus recursos que igual son muy limitados y que por más cambios positivos se ha generado en la comunidad no hay como mantener este rol porque bueno hay el equipo cerrado y no entra entonces esta es la pregunta clave incluso ahí hacer la escucha con instituciones públicas ¿has escuchado hablar de este de este rol de conector comunitario ¿qué te parece? ¿no? ves la importancia o qué agentes que podría ser clave la hora de la financiación ¿no? porque esto te da pistas de bueno hay que conectar con esto o con esta y tal entonces ¿qué tipo de preguntas hacemos? es clave seguro a la hora de hacer el mapeo ¿no? y presentar un poco la idea tienes que hacerte preguntas para saber qué es lo que lo que luego vas a cumplimentar en el mapeo exacto por esto gracias porque por esto el mapeo es evolutivo ¿no? o sea empezamos a hacer un mapeo general pero luego cuanto más avanzamos en la intervención ¿no? más preguntas hacemos y más dudas van surgiendo y ahí es donde mira hay que hay que buscar en el mapeo quién de aquí es podría financiar todo esto ¿no? ¿quién sería? ¿quién tiene la pasta? vamos ¿no? ¿quién es que tiene la pasta aquí? entonces mira tu mapeo y dices bueno aquí hay un hay una laguna ¿no? no hemos identificado posibles financiadores ¿quién podría ser? ¿sabes? y ahí igual incluso de hecho en las sesiones de interpretación colectiva y tal si esto es un punto que es clave pues lanzar esta pregunta desde el inicio una interpretación colectiva le estamos hablando de estos retos pero ¿quién podría financiar? ¿qué sería como qué necesitaríamos para financiar ¿no? esto y por esto que en este proceso cuando tenemos identificado bien las iniciativas incluso hacemos las co-creaciones y un montón de nuevas ideas van surgiendo lo que lo que llamamos es el enfoque de cartera ¿no? tenemos un portfolio con muchas iniciativas de nuestra entidad algunas que funcionan que existen miremos pilotos que igual otras entidades o otras organizaciones están haciendo que se podría replicar ¿no? igual algunas nuevas ideas que vamos a prototipar y a probar y a testear entonces un financiador a final si llegas para ahí mira tengo esta intervención tienes esto tienes este riesgo y tal la persona ¿no? la entidad puede decir bueno es muy arriesgado pero si dice mira tenemos una cartera de intervenciones estas funcionan estas se pueden replicar y estas estamos co-creando igual te dicen vale pues invertir te doy tanto y invierta donde sea porque el riesgo es más pequeño porque si si estás testeando cuatro o cinco cosas y tres fallan pues dos van bien ¿sabes? y entonces muchas organizaciones por ejemplo las Naciones Unidas que trabajamos con ellos están haciendo este cambio de mentalidad al revés de llegar a un financiador y decir mira queremos desarrollar una comunidad en Indonesia para hacer el arroz no sé ¿no? de no tenemos esta cartera y lo que hicimos en el gobierno de Indonesia fue providenciar la cartera de intervención y decir y el gobierno dijo vale tenemos cien mil y lo que y lo que no a la entidad y dice mira intervenir donde sea en cualquier una de estas iniciativas entonces tú mismo como entidad claro estoy hablando de cosas grandes pero puede ser algo pequeño vale pero y vais a ver bueno con este dinero ¿qué podemos? bueno invertimos en esta iniciativa en esta esta sí porque está claro arriesgas menos ¿no? porque al tener una cartera con todas esas iniciativas puedes ir jugando y testeando ¿no? y adaptando ¿esto ha funcionado? ¿esto no? entonces sí el mapeo es clave para identificar agentes y colaboradores que son importantes de acuerdo con con lo que estáis buscando ¿y trabajas con Ricardo? ¿es esto? ¿conoces a Ricardo? sí o sea yo no trabajo con él porque él está en Tenerife yo estoy en Gran Canaria pero sigue conocemos el proyecto y bueno hacemos cosas juntos pero de otros proyectos diferentes de participación ciudadana de independiente etcétera ya y estamos ahí un poco con con el chiste de ponernos las pilas con con ese perfil que está Ricardo ahora él es como he comentado de la co-creación de la figura del conector Ricardo es el ejemplo sí sí muy bien bueno nada ¿tenéis alguna duda? ¿pregunta? ¿commentario? yo quería saber perdón sí sí adelante déjame quería saber cómo sabemos si ya hemos entregado todas las tareas si nos falta algo si nos queda algo por entregar o corregir o vale esto ahora voy a entrar en esta parte o sea todas las personas incluso las que no están pero están escuchando porque mucha gente ve el vídeo después ningún problema ¿vale? podéis entregar hasta la semana que viene todo todo lo que no habéis hecho la idea es que voy a hacer obviamente un feedback un poco más general porque bueno nos habían pedido incluso trabajos mucho más cuantitativo de test y tal pero nosotros desde Alecio no trabajamos así por esto claro lo que habéis hecho es mucho más cualitativo y hay mucho más tiempo para corregir y etc pero lo he leído y la verdad es que veo súper bien y de hecho me preguntaron desde Alecio cómo está yendo y he dicho estoy impresionada y súper contenta porque con el resultado ¿no? porque habéis hecho un muy buen trabajo en trabajar con las matrices con las herramientas creo que justo tú Gemma por ejemplo hiciste un perfil etnográfico que está súper bien normalmente tardan tenemos mucha dificultad que una cosa es toda la teoría y que la gente ponga en práctica entonces enhorabuena a todos y a todas porque he aprendido un montón también leyendo vuestros trabajos y vuestros ejercicios también nos da mucha información ¿no? de cómo es todo el proceso que estamos desarrollando que también estamos aprendiendo y adaptando con o sea esto para mí es una sesión de interpretación colectiva co-creación porque escucho y para una próxima formación siempre pienso ¿no? lo que habéis comentado y tal así que voy a dar un feedback en general pero a ver que todos aquí que participaron atendieron y hicieron los ejercicios obviamente están aprobados no es la palabra pero obviamente sí el examen vais a ver es de múltipla ahora os comparto pantalla y explico y podéis entregar todo ¿vale? entonces el ejercicio final es un poco más o menos lo mismo que teníamos o sea es bajar ay perdona bajar el este documento déjame entrar aquí espera vale estas son las preguntas bueno vais a en la carpeta de la sesión 6 hay el ejercicio explicando ¿no? o sea lo que tenéis que hacer es entrar aquí en este Excel que pone preguntas ¿no? y leer la pregunta 1 y poner si es la A la B o la C ¿vale? en todas es lo mismo la A la B o la C y lo que hacéis es en el otro documento ahí hay un espacio y ponéis 1A 2B 3C 4A 1B 2C está ¿vale? es así de sencillo solo por fin acordar de en esta hoja que es la que vais a entregar ver que es 1A 2B 3C poner nombre entidad y tal porque a veces ahora creo que no pero en los primeros habían algunos sin nombres y ahí es más complicadito de identificar por los correos casi casi que estoy pero hay gente que aún todavía no no vosotras y vosotros que estáis siempre en la formación ya tengo las caras y sé quién soy pero hablo más para las personas que están offline y que si podáis poder nombres y dejar y sería esto entonces podéis bajar esto y subir ahí directamente en la en la propia en el drive ¿vale? es mejor subir todo el drive que el por correo si queréis enviar por correo porque no tenéis dificultad de subir en el drive no hay ningún problema pero es mejor que si podéis subir en el en el en el drive y nada la fecha límite vamos a poner como la semana que viene no sé esto estoy arriesgando porque esto no depende de mí depende de plena que organiza pero no me han dado una fecha concreta pero yo creo que sí que cuanto antes mejor os pido si podáis ya por ejemplo terminamos ahora cinco minutos antes y es muy rápido y queréis ya entregar y aprovechar este cinco minutos que tenemos y hacerlo genial y así ya estamos listos el máximo va vamos que si podéis enviar hasta martes todo estaría bien ¿vale? más que nada porque por mí por siempre pero sé que plena tienes ¿no? los organizadores tienen que bueno subir todo es igual ahí para no pillar muy distante y cualquier duda bueno tenéis mi correo y nada y podemos seguir hablando de mi parte fue de verdad fue un placer muy grande escuchar y trabajar así con equipo o con personas no sé súper participativas en el sentido de los ejercicios súper dedicados dedicadas así que muchas gracias y no sé si alguien tenía algún comentario alguna duda no gracias a ti que la verdad que el proyecto a veces estas cosas son complicadas explicarlas así y no hacerlas digamos pero que ha quedado bastante claro y nos quedamos con las herramientas que nos van a servir un montón así que nada muchas gracias no gracias a ti estará abierto ¿vale? aquí voy a terminar de subir las herramientas y el drive estará ahí abierto para que podáis de hoy también subirás las diapositivas ¿verdad? sí, sí, sí todo las diapositivas el drive y las herramientas ahí también en esta carpeta subo en la carpeta herramientas todas las herramientas de cocreación alguna otra que igual no he mencionado pero que podáis ir ahí buscando y cualquier duda también ya podéis escribir a Fernanda he encontrado esto y me puedes explicar cómo la utilizo que me parece que interesante pues genial ningún problema ¿vale? pues nada un placer que vaya muy bien en vuestros trabajos proyectos iniciativas y y y eso bueno dejo cinco minutitos si queréis ya ir haciendo el examen así ya os quitáis de ahí muchas gracias yo solo quería decir que has abierto una puerta muy bien que bien era la era el objetivo sé que es complejo es a largo plazo pero poco a poco ¿no? o sea se puede ir recogiendo cositas aquí ahí una herramienta y nada plantar la semilla de eso esta era la idea gracias Sara y nada y gracias muchas gracias Fernanda ha sido un placer nos encontramos en contacto adiós chao y y y y y y y